La canción que les voy a cantar es viejita Por allá de, si no me equivoco, de 1998 Ya me voy a California, estamos grabando en vivo, dice Ya me voy a California, voy a conseguir dinero Aunque deje aquí a mi novia en la trenca, que tanto quiero Ella me dice llorando, no te vayas amorcito Dame como despedida, un abrazo y un besito Cuando ya pase algún tiempo, y si la suerte es muy buena Regreso yo a mi pueblo, a cumplirle a mi morena Entonces nos casaremos, ay que vida tan hermosa Y te llevo a California, pasaremos por Reynosa Cuando ya pase algún tiempo, y si la suerte es muy buena Regreso yo a mi pueblo, a cumplirle a mi morena Entonces nos casaremos, ay que vida tan hermosa Y te llevo a California, pasaremos por Reynosa Soy rufero de los buenos, y mi hija es muy honrado Aunque el trabajo es muy sucio, y también es muy pesado No me sobran los huevos, por años lo he demostrado Yo siempre la paso a diario, trabajando en las alturas Lavando tejas de amadre, y nunca me ando aguitando No como muchos culebras, que a diario se andan camando Con el trinche siempre quito, yo la tejas de molada Y después con el martillo, le doy a la reclavada Y otro ponga el papel, y comienza la rufiada Esa raza de San Luis, que era el claro y guajajuato Y de tu lado, maulipas, con ruferos muy pesados Que le entran duro al trabajo, eso está bien comprobado Ya llegó el fin de semana, hay que agarrar la barranda Al fin que el rufi nos da, para comprar las heladas Y prender el asador, que se haga la carcazada Aquí les mando un saludo, a toditos los truferos A mi tierra mexicana, cantando en el extranjero Para ganarse los verdes, siempre se rajan al cuero Vamos a grabar, dice Que triste es la vida, sino un amor, un gracia sincero El pobre sufre la herida, por no tener el dinero Hay muchas almas perdidas, pero yo de esas no quiero Hay frío en el alma, cuando se sienta como hoy me siento También hay noches amargas, que les dañe el sentimiento Uno no quiere pasarlas, por no sufrir el tormento Aquí me despido, hasta de tanto llorar cantando Pero lo que aquí les digo, es que lo estoy suspirando El pecho traigo partido, sufriré no sé hasta cuándo Música Música Era una noche de estrellas de plata Música Donde se aspira el perfume de amor Música Se reclinaba en mis brazos la ingrata, jurando quererme con loca pasión Música Tus juramentos y frases tan bellas Música Un gran encanto me hicieron sentir Música Hasta brillaban de amor las estrellas, mirando envidiosas que lloran feliz Música Música Hoy por las noches estrella y tormento Música En las estrellas ya no hay resplandor Música Porque la ingrata rompió el juramento Que me hizo un anuncio llorando de amor Música 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 Nomás pensando en las horas de ayer Música 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 Ay de mis padres queridos Música 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 Pobrecita de mi madre Música Cuantos consejos me dio Música Música Con lágrimas en sus ojos Sus bendiciones me dio Música Música Ya no llores madrecita Música Yo sé que me hago sufrir Música Déjame rifar mi suerte Música Hoy buscando por venir Música 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 También dejé a mi amorcito Música Que le prometí volver Música Música Yo sé bien que ella me espera Dios me lo ha de conceder Dios me lo ha de conceder Música Música Virgencita milagrosa Música 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 Ayer estuve platicando con tu novio Música 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 A tus caderas le despiertan la pasión Música Música A tus cinturas la cosita más preciosa Música 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 Y te confieso que al sacar la conclusión Ya no es ningún trabajo Música 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 La cintura para abajo Música 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 Que hay un hombre por ahí, que por ti daría la vida Y te confieso que al sacar la conclusión, ya no es ningún trabajo Se entiende claramente, que él solo le interesa De la cintura para abajo No te dejes engañar, dale yo a tu despedida Que hay un hombre por ahí, que por ti daría la vida Te confieso que al sacar la conclusión, ya no es ningún trabajo Se entiende claramente, que él solo le interesa De la cintura para abajo 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 De la cinto